Este es el reporte de noticias de Confidencial de lunes 2 de octubre. El régimen de Daniel Ortega ordenó el secuestro y encarcelamiento de los sacerdotes Julio Ricardo Norori e Iván Centeno de la diócesis de Estelí y de Cristóbal Gadea de la diócesis de Ginotega en un operativo que también incluyó el asedio a más religiosos. Según la abogada e investigadora Marta Patricia Molina, estos sacerdotes eran claros en sus homilías y siempre fiel al evangelio cuestionaban las injusticias que se viven a diario. Según Molina, otros cinco sacerdotes de ambas diócesis también fueron secuestrados en vehículos de policías y paramilitares para amenazarlos y luego dejarlos en libertad. Sacerdotes de otras parroquias del país, incluida la diócesis de León, también informaron que sufrieron vigilancia de sujetos de civil, que los fotografiaban y les tomaban videos. Los nuevos secuestros elevan a 11 el número de sacerdotes detenidos en Nicaragua, entre los que está el obispo de Matagalpa y Estelí, Rolando Álvarez. En Confidencial.digital, lea la noticia completa. La dictadura también encarceló este domingo a la diputada suplente y presidenta del partido indígena Yátama Nancy Enríquez James, dos días después del encarcelamiento del diputado ante la Asamblea Nacional y fundador de esta agrupación política, Brooklyn Rivera. Enríquez James fue extraída de su casa y llevada al Distrito 3 de la Policía de Managua para supuestamente rendir una declaración sobre Rivera, pero quedó bajo detención, relató la hija de la legisladora, Lisa Enríquez, al medio 100% Noticias. La líder política ocupaba el escaño de Rivera en la Asamblea Nacional desde abril pasado, cuando el diputado fue impedido de regresar al país por el régimen, aunque en mayo entró por puntos ciegos y fue apresado el viernes en su casa en Bilbui, en la costa Caribe Norte. Yátama exigió en sus redes sociales la liberación de sus dos líderes y denunció la ocupación ilegal de la sede del partido, después del arresto de Rivera y el cierre arbitrario de la radio comunitaria Yaptitazba Vilabaycra. Padres de familia del Colegio Americano Nicaragüense informaron que las autoridades educativas, por una exigencia del Ministerio de Gobernación, solicitaron una fotocopia notariada del documento de identificación del representante de cada una de las familias de los estudiantes. En un correo electrónico enviado a los padres de familia, las autoridades del colegio explican que este nuevo requerimiento del Ministerio de Gobernación aplica para todas las organizaciones sin fines de lucro que operan en Nicaragua. El colegio puso a disposición de los padres un notario público para poder cumplir con el requisito, detalló un padre de familia a confidencial. El régimen canceló en los últimos cinco años a más de 3.600 ONGs, entre ellas 28 instituciones de educación superior cuyas instalaciones fueron confiscadas, lo que crea un temor generalizado de que esta embestida alcance a los colegios privados y subvencionados. El Banco Holandés de Desarrollo Empresarial confirmó su decisión de continuar invirtiendo en el país, a pesar del mayor riesgo y el contexto político represivo y al hecho de que Nicaragua se ha convertido en un entorno empresarial más desafiante en los últimos años, según una correspondencia a la que Confidencial tuvo acceso. En 2022, Países Bajos fue el mayor cooperante bilateral del sector privado con 120.5 millones de dólares, en préstamos de este banco pese a que Ortega rompió relaciones diplomáticas con su gobierno en octubre de ese año. Este banco ofrece recursos a empresas de microfinanzas que los colocan entre pequeños productores agrícolas, ganaderos, cafetaleros, comerciantes e industriales, poniendo énfasis en los segmentos de menores ingresos y pequeñas empresas. La cartera de este banco en Nicaragua ha disminuido 8.8% desde los 170 millones de euros que estaba en 2018, por una cuestión de cautela, pero la institución sigue en el país por la necesidad del pueblo de Nicaragua de tener acceso a ese capital. En nuestro canal de YouTube Confidencial Nica le recomendamos lo mejor de las noticias satíricas de la semana en Nicaragua en Fuera de Broma, con una nueva entrega titulada El Jefe. Shakira se inspira en Ortega en su nuevo tema musical, viene la ola de inversionistas tras el robo del Incae y los amigos de Brooklyn Rivera, el nuevo preso político de la dictadura. Gracias por ver este video y si aún no lo has hecho, suscríbete a nuestro canal en YouTube, activá las notificaciones para recibir las noticias del momento sobre Nicaragua. Tu respaldo a Confidencial es imprescindible para seguir informando y para ganar la batalla de la verdad.